Bueno, vamos a ubicarnos en dos puntos más que han sido liberados en este momento por parte de los bloqueos que se instalaron desde horas de la mañana. Hablamos específicamente de este kilómetro 53 y también el 245, los dos en ruta al Atlántico. Han sido liberados en este momento, por lo cual el paso ha quedado libre para poder ya circular transporte pesado. Extraurbano generando largas filas de vehículos, de hecho hay congestionamiento porque empieza a avanzar poco a poco el tránsito y se va a ir desplazando conforme ya vaya avanzando de kilómetros con ambas direcciones. En este momento autobuses, vehículos livianos, transporte pesado empieza a circular, vea de esta manera empiezan ellos ya a buscar su ruta para llegar a su destino final después de 11 horas y media. De estar bloqueado, kilómetros 145, o sea 9, ruta al Atlántico, ambos sentidos liberados y kilómetros 53, Andarate. Gracias a Mircal Rodas también por habernos compartido la información y a viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!